Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer berenjenas rebozadas con harina y huevo Así que los ingredientes son Dos berenjenas, dos huevos, harina, sal gorda, sal fina y aceite de oliva Lo primero que tenemos que hacer es lavar la berenjena, que ya la hemos lavado Y ahora cortamos Un trozo por aquí y el otro trozo por aquí y esto lo desechamos Y ahora hay que cortar trozos de este grosor más o menos De este grosor Y así todas Ya están todas cortadas y ahora las Las ponemos en una fuente Las vamos colocando así Y las vamos echando sal gorda La sal gorda Es para que quite el amargor Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo Y otra vez Y lo tenemos que dejar una media hora Para que le quite el amargor A todo Ya han pasado la media hora y ahora lo que tenemos que hacer es lavarlas Se lava Y se quita la sal Y así todas Ya hemos lavado la berenjena Y ahora lo que tenemos que hacer es secarla Hay que secarla bien Que no quede nada de agua Y así todo Ya tenemos la harina Ya tenemos la harina Y ahora Vamos a batir los huevos Echamos un poquito de sal Y se bate Bueno amigos Si os está gustando el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer para ayudarme Dar me gusta Así me apoyáis mucho Así que Dar me gusta Ahora le tenemos que echar El aceite Y lo ponemos a calentar Ya se ha secado Y ahora lo vamos a rebozar con harina Y huevo Lo vamos a rebozar bien Y ahora Lo echamos en el aceite Que ya está caliente Y así todo Tiene que ser Ahora se da la vuelta Una vez que está hecho Este se deja Porque aún no está Y ahora se deja Que se vaya haciendo Vamos a mirar si está Pues si está Y ya lo sacamos Y lo dejamos Y lo dejamos en una bandeja Con papel de cocina Para que Para que eche El aceite sobrante Estas son las últimas Y las echamos ahí Y las echamos ahí En la fuente Las dejamos Que suelten el aceite Y luego las preparamos Para que las veáis bien Como son Mirad que berenjenas Más ricas Hemos hecho Es fácil de hacer Y muy barato Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Bueno amigos Espero que os haya gustado Las berenjenas Que hemos hecho hoy Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Darme gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós